Amar es una cosa especial, no es un bien e iba Amar solo te pasa una vez, pero de verdad Amar es cuando solo piensas en donde estará Amar es como un milagro difícil de explicar Amar es cuando la proteges de la lluvia y el viento Amar es cuando tu la abrazas y te olvidas del tiempo Amar 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 Amar